En Caput, Milagro Sala, pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medio como ustedes, que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medio como ustedes, conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio, Caput. Estamos medio como ustedes, que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. Por Radio Caput. Dijo alguna vez Kino. Pienso que la forma en que la vida fluye está mal. Debería ser al revés. Uno debería morir primero para salir de eso. Luego, vivir en un asilo de ancianos hasta que te rajen cuando ya no sos tan viejo. Entonces, empezás a trabajar. Trabajás por 40 años hasta que sos lo suficientemente joven para disfrutar de tu jubilación. Fiestas, parrandeadas, alcohol, salís con mujeres o tipos, qué sé yo, hasta que estás listo para entrar en la secundaria. Después pasas a la primaria, sos un niño que se la pasas jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Luego pasas a ser un bebé, vas de nuevo al vientre materno. Pasas los últimos nueve meses de tu vida flotando en líquido amniótico hasta que su vida se apaga en un tremendo orgasmo. Minutos contados. El repaso veloz de una jornada feroz. Y mucho se está hablando también en el Congreso de la Nación donde está trabajando nuestro compañero Julio Bazán. Expone Bullrich, contanos Julio. Expone ante el plenario de comisiones de presupuesto y asuntos constitucionales. Defender o reivindicar la asignación de una mayor partida presupuestaria o el rebustecimiento de esa partida presupuestaria. Adri, sin dudas. Y cuando terminó su exposición recibió hasta un aplauso, un tibio aplauso, pero hubo un aplauso. Pará, pará, a mí no me atañas, ¿eh? Conmigo no te la creas, pará. Pará un poquito, ¿eh? ¿Viste? ¿Quién habla? Callate vos. Caradura. ¿Querés que te cuente la plata de Jabran que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata de Jabran que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Jabran, moró? ¿Querés que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Jabran, caradura. Cuidado, eh. Cuidadito. Cuidado. Cuidado. Yo, miren que no le alogio siempre a Patricia. Con todo, eh. Muy bien, Burrits. Me encantó. Fue, pum. Fue, pum, 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 pum. Vos la tocá, te contesta. Tenés que estar limpio. No, no, no. Tenés que estar limpio. Bueno, si la querés tocar, tenés que estar limpio. Pues te contesta. A ver, decíamos, ¿no? Nene, hasta Nene va. Y después dijo, ¿querés saber, querés que cuente cómo cobraba plata de Jabran cuando eras diputado? Dale, sí, nosotros queremos. Está Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, del otro lado de la línea. Leopoldo, Romina Mangel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Bien, ¿cómo andás? Bien, sorprendidos todos un poco por lo que pasó. Ya los tonos no nos vamos a poner tan estrictos, digamos, ni tan demandantes en la forma. Pero que una ministra acuse directamente a un diputado de haber cometido un delito ya nos parece que, bueno, nos parece un poco mucho. No, en el caso de Patricia Burlick no es mucho. Ella es una mercenaria de la violencia institucional que estuvo al servicio de distintos gobiernos. Y siempre dejó una estela o de muertes o de sospechas o de situaciones de violencia. Estuvo asociada a lo que le pasó a Nisman, 40 llamadas telefónicas el día anterior a que se suicidaba. Bueno, le, 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 le. Espera, Leopoldo, no nos vamos a meter en esa discusión porque no es el punto, pero la justicia está investigando un homicidio. Pero está bien, entiendo. No, no, la justicia está investigando un invento de un homicidio. No, está, bueno, está bien. No, 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 no es el debate, pero fue, la justicia investiga un homicidio. No, para mí es un invento de un homicidio y después te lo explico por qué, cuando vos quieras. Bueno, dale, dale, después nos explicamos cosas, dale. Ya te digo quién lo inventó. Dale. Y, bueno, tiene sestela, dejó en el camino a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, a una chiquita de 10 años que la gasearon en la plaza. Es una violenta, ella es una mercenaria de la violencia institucional. En ese carácter le hicimos una serie de preguntas que la pusieron muy nerviosa. Entre ellas, por ejemplo, si efectivamente había investigado lo que pasó con esa chiquita, después de que Feynman, no Cristina Kirchner, Feynman, denunció que había recibido un video trucho de la Policía Federal para tratar de tapar la responsabilidad de los que habían sido los autores de eso. Estamos hablando en el marco de lo que le preguntaron por la chiquita a la que le arrojaron este gas pimienta. Que vos recordarás la denuncia de Feynman. Sí, 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 sí. En tercer lugar, durante 25 años salieron todos los santos días a la calle a impedir que los argentinos trabajen, lleguen a su trabajo. Vivir en el sur, lo dicen los que viven en Quilmes, los que viven en Lomas, los que viven en Florencio Varela, los más pobres del Gran Buenos Aires. Eran discriminados cuando venían a buscar trabajo a Buenos Aires. ¿Sabe por qué? Porque si vivían en el sur, tenían que cortar el puente a Perredón que estaba todos los santos días cortado. Eso se terminó. Se terminó la discriminación que tenían los trabajadores cuando iban a buscar trabajo. Por otro lado, hay una decisión y es una decisión de este gobierno. La decisión de este gobierno es que haya orden público, que las calles no estén tomadas todos los días, que la gente no sea utilizada como rehén. Y en ningún momento nosotros consideramos delincuentes a los manifestantes. Ahora, el que quema un auto, el que quema un auto, el que destruye... El, el que... Señora diputada, señora diputada, siéntese. ¿Tiene coronita un diputado? Converse con su jefe de bloque para ver en el listado. Mientras tanto, siéntese. Guarde la compostura. Guarde la compostura. Guarde la compostura. Los que rompen autos, los que destruyen bienes públicos, ¿qué son si no son delincuentes? Explíquemelo a usted. Los que incidencen en línea de agua. Dos. Con lo cual, con lo cual, nosotros siempre distinguimos. El manifestante del señor que agarra un palo, le rompe la cabeza a otra persona. El señor que quema un auto, ese señor es un delincuente. ¿Está claro? La jueza Servini desestimó todas las acusaciones. La jueza Servini desestimó todas las acusaciones. Los diputados, para mí y para la ley argentina, no tienen coronita. Si se ponen adelante a querer pegarle a la policía, van a tener las mismas consecuencias. No tienen coronita los diputados, señora. La jueza Servini, la jueza Servini, la jueza Servini. ¿Eh? La jueza Servini. Muy bien. La jueza Servini. Quiero decirle al señor diputado del Caño que lo de Santiago Maldonado lo conocemos hace años. Ese informe es parte del informe de los 55 peritos. ¡Vaya a la cancha, no venga a gritar! Le quiero... ¿Qué está hablando? ¡Vaya a filmar todo! Diputados, ¿terminaron el show? ¿Puede seguir la señora? ¿Puede seguir? ¿Puede seguir? ¿Puede seguir? ¿Puede seguir? ¿Quién te viene a filmar? Yo que sé quién es. Filmen, filmen todo lo que quieran lo que quieran. Esto es la democracia. Sobre la mesa, todo. Filmen todo. ¿Qué tienen que esconder? No, es el Congreso Nacional que parece un estado de sitio. Bueno, me deja hablar, por favor. Bueno, me deja hablar, por favor. Bueno, me deja hablar, por favor. Me deja hablar o va a hablar usted. Déjeme hablar. Hablá con Martínez. El informe, el informe del aperito que acaban de descubrir, es un informe que fue desechado por los 55 peritos y fue considerado insignificante porque el cuerpo de Santiago Maldonado, tal cual lo dice la causa, estuvo siempre en el mismo lugar. Y este informe que está desechado ha sido utilizado en este momento por algunos medios de comunicación. Pero no se preocupe que la causa es una causa que se aclaró, que se supo lo que pasó y que va a seguir en el mismo lugar porque esa es la verdad. ¡Gracias! ¡Que yo, que yo, que nos vienen a firmar! ¡No! ¡Muy eh! 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 No lo puedo creer, tirar un gas pimienta al universitario. ¡Qué novedad! Y estas personas trabajan, o sea, están vinculados. son militantes orgánicos de la Libertad Avanza, de otra concejal de los libertarios, Estefanía Albacete, que días antes, días previos a que suceda esto, ya cuando se estaba discutiendo en la sociedad el tema del presupuesto universitario, ella adelanta en Twitter que si iba a haber alguna manifestación, iba a haber, bueno, plas pimientas, palos, y efectivamente es lo que sucedió, no solo en la plaza, sino también lo que decidieron hacer dentro de la universidad. Mayra, ¿los agresores en este caso eran estudiantes o no pertenecen a la universidad? No pertenecen a la universidad. ¿Y están identificados? Están identificados, se ha hecho la denuncia, bueno, ahora hay una investigación en marcha, pero también hay que ver de dónde, ¿no?, obtienen esos aerosoles de gas pimienta, cómo se terminan organizando, desde dónde se puede pensar y premeditar una acción. Calperín siempre le pide ayuda al mismo Estado que de FN, no entiendo. Ya lo vas a entender. Según el balance presentado por Mercado Libre ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, solo entre 2022 y 2023 la empresa obtuvo rebajas impositivas por 142 millones de dólares. ¿Cómo? A través de su adhesión al régimen de promoción de la economía del conocimiento. Mercado Pago es una billetera virtual pionera y que funciona muy bien, pero Calperín consiguió medidas extraordinarias que le ayudaron a posicionarse en el mercado. La FIP de Macri le permitió a Mercado Pago no retener a comerciantes y proveedores IVA, ganancias e ingresos brutos. Con el resto de los medios de pago, sí te retenían. Esta medida estimulaba el uso de Mercado Pago por sobre cualquier otro medio de cobro. Calperín incluso consiguió que el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo mucha afinidad con los bancos, postergaron reclamo de este sector. El Banco Central pateó durante un año la obligación de que Mercado Pago cumpliera con la interoperabilidad del QR. La posibilidad de pagar con otras billeteras virtuales en los comercios que tenían habilitados el QR de Mercado Pago recién se permitió el 30 de abril de este año. Calperín es un furioso defensor de las desregulaciones y de la no intervención del Estado. Sin embargo, la semana pasada recurrió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un organismo del Poder Ejecutivo, para que intervenga contra la billetera virtual de los bancos, de otro modo, acusándola de cartelización. Dice que los 36 bancos que nuclea nunca pidieron autorización para operar de manera conjunta. En definitiva, Calperín tiene una relación ambigua con el Estado. Dice que su intervención es uno de los principales problemas del país, pero al mismo tiempo recurre a él para pedirle ayuda. Muy interesante. La libertad de los trabajadores, la que no les gusta, se jode, se jode. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Es un día bien soleado, bien lindo. Bueno, comenzamos con Camilo, de entrada, y los audios de ayer que llevan el protagonismo de Patricia Bullrich, a quien también le vamos a dedicar gran parte del programa. Fue asqueroso verla, fue revulsivo. Y por otra parte, es como que ves la historia dramática del país, del saqueo, de la familia que viene, de una familia truán, ruin, por donde la mire. Tanto sea de los Bullrich, que es el rematador de todas las tierras que existían en la Argentina, que tenían dueño, llámense tehueltes, mapuches, araucanos, a fuerza de sangre y cruz, a espada y fusil, contra piedras, lanzas y algún caballo. No fue él, pero él fue el rematador de todo eso, en un solar que hoy está y que se llamaba Patio Bullrich. Ahí se remataban tierras y se remataba ganado. Después, la familia de ese hombre, que también llegó a ser intendente de la ciudad de Buenos Aires, que se lo recuerda en una avenida tan bonita, es la que va desde Juan B. Justo y Santa Fe hasta Libertador. La de la mezquita, la de Jumbo, esa se llama Bullrich en honor a él, el rematador. El intendente de la ciudad de Buenos Aires. En esa época ya existía la fotografía y las tierras liberadas por Julio Argentino Roca, financiado por la Sociedad Rural, con José Martínez de Hoz a la cabeza, otro Martínez de Hoz de la misma familia de hijos de puta. Bueno, a él le pagaron 400.000 hectáreas en Guaminí. Martínez de Hoz de que yo se quedó con un millón y medio. O sea, el tamaño de la tierra que hoy gobierna Bukele, el tamaño del Salvador, esto es lo que se quedó Martínez de Hoz. Nunca la trabajó esa familia, nunca la trabajó. Pero la arrendaron, la parcelaron y la arrendaron y viven así, lujosamente, desde esa época. Por el robo, por el asesinato. Bueno, el colaborador de todo esto se llamaba Bullrich, pero también ese hombre se casó con gente de alta sociedad, con los Luro, con los Pueyrredón. Y salvo ella, que le gustó jugarse a la montonera cuando era joven, así como Patricia Hurst, en Estados Unidos, se hizo asaltante de banco, simplemente para darle un dolor de cabeza por rebelde a Randolph Hurst, un multimillonario, dueño de varios medios. Bueno, esta también. Pero hasta el primo tiene el apellido Alvear, ese que está enfermo tiene el apellido Alvear, el ex senador, el ex ministro de Educación. Es una familia de ricachones que pueden haber estudiado algo, un curso de inglés, alguno se hizo arquitecto, ingeniero, pero mucha guita, no trabajaron nunca de eso y encuentran en la política un lugar muy interesante para entretenerse. Otra gente hace equitación, rugby, golf. Esta gente se entretiene con la política. Y allí la tenemos a Patricia, la rebelde de una familia que ya cuando se te va la menstruación, cuando viene la menopausia, cuando envejeces, cuando empezás a fortalecer tus bigotes, volvió a ser lo que la familia creó, una gorila tremenda, odia negros. Los golpea, además. Bueno, vamos a saludar a algunos que nos siguen por Instagram. Les parece bien. Ustedes también, es Leo Greco con K. Estoy transmitiendo en vivo, Leo Greco con K, también por Instagram, y les aviso a ustedes que estoy transmitiendo en vivo por YouTube y por radio, porque esto es Caput Radio, donde estamos siempre desde las 13 horas. Me gusta porque cuando enciendo el vivo, ya se empiezan a unir gente. El primero fue Gosti, y después Silvia Lascano, y ahora Miguel Vaca. Es un doctor. ¿Cómo le va, doctor? María Brizuela, Canara, y me cuesta leer el resto. FFST, 91, Cris Barrao, Eduardo, Magenta Lux, López Susana, Silvia Lascano, Maxi, Edu Fallos, Emanuel Pérez. Estoy nombrando un montón de gente que se suma a esta transmisión de Caput Radio. Casi lo estoy haciendo todos los días, pero esta vez, no tanto monólogo, ¿no? Vamos a ver. Flor de Boedo, ahí está, FFST 91 es Flor de Boedo. Sergio Morelo, hola, Leo, brazo grande, ¿qué tal? Un gusto escucharte, dice Vanessa Liliana. Gisela Miranda, locutora, se unió, forma parte de este programa, ¿qué hace ahí? ¿A dónde está? Está en Campo de Mayo, yo lo sé, cumpliendo con el servicio de sanidad. Muy bien, ahí lo decía ella. Leo, dice Rita, un feca maestro, pero se llama así el lugar. ¿Cómo me gusta ese título? ¿Qué será? ¿Un bar? Nosotros en la radio estamos escuchando un balcecito de Strauss. Le dije, poné el murciélago a Losa y Losa puso el murciélago. Buenas tardes, dice Damiancito, Daniel Fassi, una persona y otra persona se unieron. ¿Cómo te quiero? Dice Sandra Funier. Yo desde Pensilvania, Canara, ¿qué haces en Pensilvania? Pensilvania. A ver, ¿dónde están? Esto es lo que vamos a ver. Aquellos que me siguen por Instagram, que una vez que corte acá, se me van a YouTube, déjense de joder, se me van a YouTube. Quiero que haya 50 personas en YouTube. ¿Acá cuánto tenemos? ¿55? A 5 les permito, no tienen datos, están perdidos en la Patagonia, no sé. Pero después quiero que sean 50 en YouTube. ¿Qué tienen que poner? Caput Radio, con C. Y ahí está la transmisión en vivo de Leo Greco, con K. Porque soy kirchnerista, porque soy peronista y lo digo orgullosamente. cosa que no pueden hacer por cobardía, por plata, por no perder los canjes, el sueldo y demás. No lo puede hacer Pablo Rossi. No lo puede hacer la gente que está en Cadena 3. No lo puede hacer toda la gente, los pobres tipos que están trabajando por tiñetas lucas en la redacción de Clarín. No pueden decir yo soy peronista. Y los hay, por supuesto, yo soy comunista. No lo puede hacer Novalesio. Novalesio es de derecha. Pero tampoco si tiene alguna cuestión que decirle a todos aquellos que corren a los homosexuales en este gobierno y no se los dice, los dice tibiamente porque se gana mucha plata y vos ponele que Novalesio debe estar en 3 millones, 4 millones de pesos, más los canjes, más los viáticos y un montón de cosas. Tiene un tren de vida al cual tiene que sostener lo del auto, lo de la nafta, lo de la alimentación, la chica que limpia en la casa, la ropa, hay un montón de cosas que si te dedicas a decir lo que está bien y lo que está mal de acuerdo al código civil, al código penal, lo que él estudió y lo rajan a la mierda porque lo que hace este presidente está fuera de todos los códigos. Ahora no sé cómo los políticos se lo permiten que sea así un infrahumano, un infraductado, un insultador y nadie lo lleve a juicio. Están cagados. ¿Pero por qué? ¿Será porque está Macri en todo esto? ¿Está la SIDE? ¿Y todos tienen el culo sucio? No te digo que hayan afanado. Con amantes, con su condición sexual, con qué están haciendo con unos, qué están haciendo con los otros, entuertos, negocios, guita que tienen del negro por una cadena de supermercados, de ferreterías, de gomerías que deben tener y no las tienen bien asentadas en la FIP. no sé, pero que a los que los corren, los corren. Bueno, vamos a ver dónde están. Quiero saber dónde están. Ahora me escriben ustedes, los de Instagram, dónde están. Si es un barrio de la capital, un barrio de la capital. Si es un pueblo del interior, una ciudad del interior, me lo dicen. Y si no, como este que se atrevió a decirme, yo estoy en Pensilvania, otra en Boedo, pero otra en Campo de Mayo. Aguante la UNLAM, yo también, yo estoy en la UNLAM, hoy voy a la UNLAM. Bueno, che, no me están diciendo. Yo corto acá, si no me dicen. Miguel Archerich se unió. En Lomas del Verador, Silvia Lascano. Muy bien, díganme de dónde son los que están ahí por Instagram. Quiero saber a dónde. Basta. Trabajando en Lugano, Vanessa, hay estudiantes en el centro de estudiantes de la UNMA infiltrados. Mañana, Día de la Lealtad, debemos acompañar a las madres, por supuesto, y también a Axel. Puerto Madero, Nick Orellano, en Villa Adelina, Marce Casale, en Mar del Plata, están comiendo arroz con pollo, Claudia Vázquez, qué combinación maravillosa. En Lomas de Sabora, Leonardo Susudiela, en Villa Madero, Prada Ugarte. Prada Ugarte me dio estos anteojos, Prada Ugarte me dio muchos anteojos, la conozco desde hace mucho tiempo y trata mi vista y hace que yo vea bien y que pueda leer estos mensajes tan diminutos, pero a la vez pueda leer a lo lejos. Veo que allá dice Juan Agustín García en 1800, que es mi casa. Ahora va a venir la sida a llevarme preso. Y además, cuando salgo al sol, se tiñen, se ponen negritos. Son maravillosos, además los doblos, los retuersos. Está frente a la estación de Villa Madero. En Benazateguis está Matías. En Montegrande, Sergio Morelo. En Lomas de Zamora, José Arias. Qué lindo. Silvia Vargas en Mendoza. En Nogoyá, Entre Ríos. ¿Cómo quiero Entre Ríos? Trabajé mucho en Entre Ríos yo. ¿Quién es? Marcos Nogoyá. Ah, bueno, porque se llama Marcos. Argos en Almagro. En Ushuaia, Miguelus. A ver, Mogar05. ¿Qué caricia la razón escuchar? ¿En serio pones en palabra y sentimiento públicamente lo que una tiene atragantado porque es demasiado? No por miedo. Estoy unos días en la Lucila del Mar. Yo soy de Cava. Estuve mucho tiempo en mi infancia en la Lucila del Mar. Y era unos 25 años, también estuve por una cuestión de trabajo y adopté una perrita y se llamó Lucila del Mar. Después terminé llamándole de otra manera, pero una de mis grandes perritas. En San Justo, ya ni en la Matanza. Ahora me voy para allá. A la Facultad. Desde La Plata. Juan, ¿qué más? ¿Qué más Córdoba sufriendo por mis coprovincianos? Dice Cristi Romero. Soy antropólogo de la Universidad de La Plata oriundo de Berazategui. Dice Matías. Hola, Lea Guante de la Universidad de La Plata. Saludos desde La Plata. Dice Diego desde la República de Loma. Viva los Andes. Dicen los Andes, pero es el cuadro de Lomas de Zamora. Así que, Pablo Frechias. Muy bien. Bueno, desde Tortuguitas. Viva Perón Carajo. Ángel Humberto Perrú. Desde Villa Dolores. Córdoba, Damiancito. San Juan apareció. José Luis García. Jorge de Flores. De acá no más. Mirá vos. De Colombia, Suramérica, Benjamín Angarita. Felicitaciones. Ahora vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Va a venir Valentín Greco a contarnos cómo fue la fecha de ayer. Felicitaciones, Colombia. Te diría que por forma de juego es el que mejor juega. El que mejor está jugando hoy. El más temible, digamos. Clases públicas en la calle en la Universidad Nacional de Arte en Huergo. Romina. Villa Maipú, San Martín. Aguántela un Sam. Lo dice el negro Fidel. Soy de Berizo. Axel está mañana en nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Claro que sí. René Ruarte, Nora, desde Villa Pueyrredón. Adrián, que está también acá muy cerca. José Cepaz, de La Rioja. Leo tres más y me despido. Hola, Leo. Sandra, taxista, anda por la ciudad. Jorge, no, no, no. Ya no me dicen más. ¿Dónde estás en YouTube? Bueno, perfecto. De la Laguna Córdoba me están preguntando. Ahora yo corto acá y ustedes se van a YouTube. Ahí ponen Caput Radio con C, no Caput con K, Caput Radio con C. Y ahí van a ver qué dice en vivo. Ahora, ¿cómo se llama este programa? Lo dice ahí, Leo Greco con K, C-O-N-K, con K, Leo Greco con K, porque me gusta poner Leo Greco con K, así como está escrito con K acá, esto dice Leo Greco con C, con K. Leo Greco, que es mi nombre, pero con K, porque soy kirchnerista, porque soy peronista y he sido alfonsinista. Todo lo nacional y popular, todo lo hecho con buena gente, yo no puedo dudar de Cristina, de Néstor, no puedo dudar de Alfonsín. Buena gente. Otra cosa es de la Rúa, que no era malo, pero un pelotudo, y de tan pelotudo se transformó en hijo de puta. Ahora, mal nacido, retorcido, peronista de mierda, Carlos Saúl Menem. Pero esta gente me enalteció el peronismo. Néstor y Cristina hicieron que yo me afilie el primero de mayo de 2018. Soy peronista porque conozco la doctrina, porque la adoro, pero soy K. Kicillof, Cristina, Néstor, K. Super K. Me voy de acá, ustedes vayan Leo Greco con K en Caput Radio y quiero que sean 50 ahí. Bueno, chau, nos vemos. señores, vamos ahora a compartir lo que fue este encuentro que hubo con Patricia Bullrich, tenemos mucho de eso, fue en la Comisión de Presupuestos y Asuntos Constitucionales, pero antes me encontré y si yo lo busco me encuentro con muchos informes. Yo les dije ayer que Google si uno pone Macri, Mafia, Calabria, te va a salir la historia de los Macri. Forman parte de una de las 100 familias que conforman la Andrangueta. Se escribe con N de Andrangueta. Y la Andrangueta es la mafia más grande que hay hoy en el mundo. Más que la Cosa Nostra, la Mano Negra, ya quedaron atrás, además son de otros pueblos. Estos son de Calabria. Son muchachos que si se enteran que yo estoy diciendo esto y que les digo que son todos unos pelotudos, hoy desaparezco. Esto es la Andrangueta. Gente que con la droga, fundamentalmente, con la obra pública, con la prostitución, con la venta de bebés, con la venta de armas, con la venta de órganos, hacen mucho dinero y tienen políticos, jueces, policías, medios, todo como para hacer lo que quieren. Los Macri vienen de allí, vienen de Calabria y si uno se pone a ver el prontuario que hay, si uno pone lo que yo te digo, Macri, Calabria, mafia, se va a encontrar con unos cuantos Antonios Macri, Giovanni Macri, qué sé yo, unos están muertos, los asesinaron, otros están presos, hay uno en Brasil que está preso para toda la vida, otros, muy exitosos, el que investiga todo esto y que rubrica lo que uno sabe o sabía, yo hice muchas entrevistas al respecto en 2016 cuando no podía creer que el argentino votó un mafioso, después me acostumbré al argentino, vota a Menem por segunda vez, el argentino vota a Macri y ha votado a este infradotado, pero en aquel momento trataba de desentrañar esto suponiendo que iba a ganar un Pulitzer, no, no, si yo me quedo acá solo diciendo esto no pasa nada, pero hubo un muchacho que ayer dijo esto que se llama Facundo Pedriel y cuento lo mismo que yo cuento hasta una forma más escueta en un programa de streaming, así que primero vamos a ver que no estoy solo en todo esto junto a Rocco Carbone, no, sabemos que Macri es un mafioso, la familia de Macri es mafiosa, viene de aquella mafia de la Calabria que se llama Ndrangueta, ahí lo tenés. ¿Quién es Franco Macri? Franco Macri es un cortesano, es un tano, para Franco Macri ser es tener, para Mauricio Macri tener es pertenecer. El papá de Franco Macri es Giorgio Macri, un tipo que empezó siendo un cartero calabrés que se casó con una terrateniente que se hizo cargo de todo el sistema y la concesión de correo de la Lazio que incursionó en política en un partido que se llamó el partido del hombre común que planteaba hacer una suerte de renovación al partido fascista de Mussolini. Franco vino al país sin saber el idioma, vino con sus dos hermanos tres años después de su padre, empezó a trabajar con un tano, fue asistente de un ingeniero civil en pleno gobierno peronista después de un primer plan quinquenal, se relaciona de forma muy lúcida con la CAME y tiene este primer hijo putativo que va tomando forma y con el paso del tiempo se conoce como SIDECO en el año 59 cuando tiene a su primogénito. Pero el apellido de Macri es muy importante en Italia entiendo que en la mafia. Hay un autor Rocco Carbone que es especialista en mafia y es investigador del CONICET que subdivide la historia de la mafia en lo que es la Cosa Nostra que pertenece a Sicilia, la Camorra en Nápoles, la Sacra Corona Unità que está en Bari y por último la mafia calabresa que es la Draghetta. En esa mafia hay un Macri hay un Macri que es un Antonio que de alguna forma empieza a amasar una gran fortuna como constructor y empieza a tener relaciones paraestatales con los diferentes gobiernos de turno. ¡Guau! Pero fíjate vos cómo es una historia de padres y de hijos porque cuando contabas la historia del abuelo de Mauricio es un poco la historia de Franco. Franco también se casa con una oligarca. Alicia Blanco Villegas 26.380 hectáreas tiene la familia Blanco Villegas en todo lo que es el perímetro de la provincia de Buenos Aires. Es la familia terrateniente más importante de la historia del siglo XX. Los campos no se compran se heredan. Macri le dio patrimonio a su hijo Blanco Villegas le dio tradición. Bueno es simplemente un ejercicio que uno tiene que hacer y difundirlo en la familia en los cumpleaños en los aniversarios en Navidad en Año Nuevo Che, ¿viste esto? Te paso el link mirá esto mirá esto no este informe sino lo que ustedes puedan investigar de Google hay que decirlo Sergio Granate no sé Leo me tiene muy triste ver como una parte de la población dice que prefiere esto antes que el gobierno que gobierne el peronismo se ve que comen todos los días que futuro tenemos con semejante indiferencia vos sabés que no todos comen todos los días pero sin embargo llevan adelante el antiperonismo como si fuese una cuestión de fe yo puedo proponer en la discusión que Dios no existe puedo proponer que Cristo no ha caminado sobre el agua porque es imposible y puedo decir que se murió y que se afanaron el cadáver me lo van a discutir a muerte que es lógico porque es una cuestión de fe de confianza o las pasiones como decía Franchella en la película no se puede desnegar entonces yo le voy a decir a un tipo a Darío Vanga que Chicago es un equipito de morondanga y que está en la B ahora y que agradezca que está primero pero en dos años baja me va a defender los colores y lo va a ver más grande que Bayern Múnich porque es una cuestión pasional y por más que Boca la esté pasando mal ahora lo van a seguir muy distinto a lo que es la selección juega mal no la vamos a ver juega bien ahora somos todos somos 5 millones en el obelisco es una cuestión pasional no puedo razonar esto no puedo razonar esto con un hincha de Chicago ahora la política ¿cómo voy a seguir un escudito sea como sea mirá como nos fue con Menem mirá como nos fue con De la Rúa y el escudito radical no, no, no vamos a ver cómo se portan acá tenemos que ser como directores técnicos ponemos este 5 minutos si jugó mal no lo pongo más o lo cago a pedos bueno eso tiene que ser el tipo de democracia que elijamos no puede ser que un traidor demuestre ser eso al mes de sentarse en una banca y no lo podamos sacar ¿qué poder tienen los partidos políticos? a veces no conocemos a los tipos que votamos bueno esto es inspirado en todos los que están allí Sergio Granate muchas gracias bueno tendría que haber dicho Lanús es el peor cuadro del mundo Granate me lo vas a discutir y me vas a hablar de los campeonatos de la sudamericana y todas esas cosas y además lo querés porque lo querés aunque esté último y bueno no se puede razonar con eso como no se puede razonar con un judío religioso hablándole de la Torah que es una serie de cuentos y de relatos no le puedo decir nada es una cuestión de fe pero la política no tiene que ser una cuestión de fe bueno un recredito más y vamos a hablar de fútbol que está muy lindo el tema lo que vamos a ver ahora es la cara del aje vean ustedes cuando lo tuvo Miley ayer cuando Miley dijo la pelotudez más grande la cara del aje que no se atreve a decirle no estamos peor no no hay nadie pero ¿cuál es el miedo? morir desaparecer como pasaba con los milicos no perder guita aunque él tiene dos laburos es piloto de avión pero no quiere perder guita y tampoco quiere que lo dejen de saludar por la calle porque es famoso y que se yo y un año sin cámara laje puede pedir limosna en la avenida corriente y nadie lo conoce entonces lo saludan lo conocen tiene canje de ropa no le cobran los taxis este no le cobran cuando va a un restaurante gana sus dos tres cinco millones diez millones de pesos entonces está feliz un tipo como laje que ocupa el prime time de la mañana de américa debe cobrar diez mil dólares bueno entonces no quiere perder eso por pelearse con el presidente ahora como lo banca un grupo empresario como es el grupo américa de José Luis Manzano otro peronista de mierda con Axel si se atreve con Cristina se atreve con Agustín Rossi se atreve pero con los que verdaderamente tienen el poder y la tarasca atrás no se atreve bueno vamos a ver la cara de este pelotudo cuando dice estupideces el señor presidente de la república PBI con un riesgo país de tres mil sería de cuatrocientos mil millones de dólares y con un riesgo de mil cien es de seiscientos mil millones de dólares es decir que la sola mejora que hicimos en el plano fiscal implicó que todos los argentinos son cincuenta por ciento más ricos siempre aparece Tinelli ¿cómo le va Valentín Greco? ¿cómo estás Leo? ¿todo bien? y muy contento muy contento después de una goleada histórica todos después de lo de Brasil después de lo de Colombia nosotros tuvimos la mayor goleada si estaban los colombianos agrandados porque nosotros goleamos y si estaban los brasileños diciendo bueno volvimos a ganar bueno nosotros seguimos ganando pero por seis era un partido y un momento para que la selección argentina vuelva a mostrarle al mundo que es la campeona del mundo porque veníamos de una derrota posible por supuesto ante Colombia porque se puede perder de un empate que tuvieron mucho que ver las condiciones de la cancha pero que fue un empate con sabor a poco fue lindo volver a ver a Messi convertir tres goles dos asistencias o sea el Messi de toda la vida si contra Bolivia pero sin embargo la selección metió seis goles y marca una diferencia un tipo como Messi guardará las pelotas del hat-trick no sé para capaz quizás sí pero ya debe tener 700.000 bueno Colombia le ganó 4-0 a Chile que Chile está último en estas eliminatorias qué placer lo que he disfrutado ayer la tristeza de aquellos asistentes al partido y ver a Chile en esas condiciones porque hicieron uso de un a grande inmerecido no fueron humildes hace menos de una década en 2015 y en 2016 eran campeones de América y escribían en todos los vestuarios a donde iban a jugar eliminatorias sudamericanas por acá pasó el campeón de América había un cierto a grande por parte de ellos y bueno la historia termina ubicando a la Argentina donde termina correspondiendo y a Chile bueno ha vuelto un poco a su normalidad pero incluso te diría hasta un poco peor sí entonces eso es lo que un poco peor a lo mediocre que fueron siempre normalmente han tenido una cierta mediocridad sacando ciertos momentos pero esto no es crítica es hablar objetivamente y esto está siendo un poco peor incluso y los mismos periodistas reconocen que este momento entra en el top 3 de los peores momentos de la historia de Chile que es una selección que hasta hace una década no había ganado nunca nada ahora no es culpa de Gareca este si yo lo llevo acá a la plaza con los chicos que están jugando y Gareca no los puede llevar por supuesto que habla de una falta grande de jugadores de Chile de nivel de jerarquía por supuesto que no es culpa de Gareca pero Gareca no está sabiendo enderezar el barco Gareca está haciéndole peor que antes o sea Chile hace dos años estaba mal pero ahora está peor que hasta hace dos años entonces y está peor que desde que asumió Gareca entonces uno dice che esto no está mejorando más allá de que el tigre todavía sigue siendo dice que lo está pensando lo piensa lo piensa pero cobra una millonada a veces esas cosas viste cuando la plata está claro échenme Paraguay le ganó dos a uno a Venezuela Venezuela que hasta hace unas fechas era la revelación que bien está dentro está fuera del mundial actualmente y Paraguay de Alfaro se metió dentro Uruguay empató cero cero con Ecuador sigue mal algo está pasando ahí sigue mal y Brasil le ganó cuatro cero a Perú con mucho jugador del fútbol brasileño el director técnico le hizo caso a Lula que se estuvo quejando y diciendo todos los que tenemos afuera no son apabullantes yo a algunos ni los conozco ya cuando los veo por televisión no es la exportación que tuvo Brasil en otro tiempo obviamente que hay una gran diferencia y por supuesto que los jugadores que han tenido su oportunidad lo aprovecharon de la mejor forma y le ganaron cuatro cero a Perú que es la segunda peor selección de estas eliminatorias sudamericanas detrás de Chile pero que evidentemente es algo que a Brasil le estaba costando y no estaba logrando como están las posiciones luego de 10 partidos jugados y a falta de 8 la selección argentina tiene 22 puntos y está primera sola segundo con 19 está Colombia y tercero con 16 Uruguay que no sacó provecho de la falta de puntos que tuvo la Argentina estos últimos partidos y se quedó ahí en ese tercer puesto y quien aprovechó para acercarse y tener también 16 puntos bueno Brasil que estaba lejos que estaba séptimo sexto que Uruguay tenía bastante diferencia que Argentina Colombia bueno como Argentina perdió empató Colombia en su momento también y con Bolivia perdió Uruguay no gana nunca Brasil ahora está cuarto anímicamente les viene bárbaro a Brasil le viene muy bien están cuartos 16 puntos están a tan solo 3 de Colombia que era el gran equipo Ecuador está quinto con 13 los mismos que Paraguay Bolivia se encuentra con 12 actualmente en repechaje octavo Venezuela fuera del mundial 11 puntos y detrás 9 Perú con 6 y muy triste con 5 puntos Chile décimo y último ya los programas periodísticos decían que están afuera hay posibilidades pero es muy difícil hacerlas o aprovecharlas con este equipo nunca vi un equipo tan tronco ¿de quién hablas? de todo el equipo de Chile de todo el equipo de Chile todos juegan mal todos juegan mal los jugadores están desconectados no entienden la idea del técnico por eso también o sea más allá de la crítica es al futbolista chileno no es responsabilidad de Gareca pero quieras o no Gareca ya está hace un tiempo y es el que les dice muchachos vamos a plantearnos así vamos a jugar de esta forma quieras o no es responsabilidad del técnico motivar a los jugadores o por lo menos sacarlos si no están bien los cambios que ha hecho nunca han sido productivos nunca que Gareca hizo un cambio terminó siendo positivo fue para peor terminaron convirtiéndole más goles las apuestas que quiso hacer no le salieron se agarraba la cabeza es feo ver un técnico obvio y uno que le tiene aprecio por ser argentino y por las cosas que ha logrado y por además ser buena persona bueno le desea que se vaya de ahí porque la realidad es que no está haciendo muy bien las cosas pero tampoco puede tampoco tiene mucho margen entonces antes que seguir manchando lo que hizo no lo va a manchar porque lo que hizo con Perú fue increíble pero no hace falta dejar esta imagen si ya lo que hiciste con Perú es épico no te está saliendo con Chile ya está correte porque no sé si esto tiene margen de mejora que es parte de lo que los periodistas chilenos hablaban bueno nos quedan los próximos partidos que el mes que viene no no el mes que viene no ya en noviembre no eran los partidos te estoy diciendo de la selección ah de la selección pensé que me hablabas de la primera división argentina si queda otro queda en noviembre queda otra fecha FIFA que dos partidos jueves martes o martes jueves es lo mismo siempre se termina haciendo de la misma forma pero ahora ahora comienza la liga profesional argentina que es la fecha 18 querés que vayamos con todos los partidos vamos a hablar entonces de todos los partidos que comienzan este viernes 18 a las 3 de la tarde deportivo riestra contra Atlético Tucumán Sarmiento ante gimnasia central Córdoba recibe a independiente Rivadavia y Lanús recibe a independiente el rojo que necesita ganar ese mismo viernes a las 9 de la noche River Plate recibe de local ni más ni menos que al puntero que a Vélez Arfiel que a principio de año en la copa de la liga le ganó 5-0 y hoy sin embargo Vélez está primero con bastantes puntos de diferencia y si saca un empate y ni hablar una victoria es muy probable que salga campeón Belgrano vamos ahora a hablar del sábado juega contra Platense y Racing recibe en el cilindro la defensa y justicia Boca Juniors va hasta Victoria para jugar contra Tigre el sábado a las 7 y cuarto y sábado 9 y cuarto de la noche Unión contra Huracán pasamos al domingo 3 de la tarde Argentinos Juniors contra Talleres Talleres la T Cordobesa que está segunda y que por supuesto a la espera de la derrota de Vélez jugará obligadamente en busca de los 3 puntos Estudiantes contra Instituto Rosario Central ante Banfield Godoy Cruz contra Neubels y por último San Lorenzo que no tiene técnico porque Romagnoli dejó de serlo y que está buscando a Russo o Martínez pero por supuesto estaba a falta de la respuesta juega contra Barracas el domingo a las 7.30 y me había olvidado de comentarte que también un equipo que tiene nuevo técnico es Boca Juniors que lo tiene a Fernando Gabo Muchísimas gracias Valentín vamos a otro duelo que hubo ayer otro encuentro y esto ha sido Bullrich pero con Moró al cual le adjudicó ciertas cosas que hacen que Moró se inspire como para llevarla a la justicia escuchemos a Bullrich y escuchemos a Moró para 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 Moró para flaco para para a mí no me pagas conmigo conmigo no te la creas para para un poquito ¿viste? ¿quién habla? callate vos cara dura ¿querés que te cuente la plata de Yabran que pusiste que cobraste vos acá? ¿querés que te cuente la plata que cobraste de Yabran Moró? ¿querés que te cuente? yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabran caradura cuidado eh cuidadito cuidado cuidado hoy vino Patricia Bullrich al congreso a dar explicaciones sobre el área que conduce que es seguridad y por supuesto como se incomodó por muchísimas preguntas que se le hicieron y le hicimos acerca de su forma de actual todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional lo fue con este gobierno con los anteriores en un momento dado se exaltó y mostró su carácter en primer lugar me amenazó me dijo tené cuidadito una amenaza de alguien que pasa por la esquina es una amenaza pero no tiene el mismo valor ella tiene el monopolio de la violencia estatal si alguien que tiene ese poder te amenaza es un tema muy grave y además si lo hace sobre un diputado nacional porque lo está coaccionando para que yo no actúe como la constitución me permite aclarar así que ya de por sí he decidido en esa materia hacerle una denuncia penal por coacción y por amenazas y además porque se puso nerviosa porque la interrogamos obviamente sobre todo los desmadres y todos los atropellos que ha cometido desde justificar que una chiquita de 10 años haya sido vaciada hasta justificar los apremios ilegales y los interrogatorios que hacía 40 años no se producían en democracia en los penales a los que habían sido detenidos en una manifestación y entonces pretendió remeter con una calumnia y dijo yo te conozco yo sé que vos recibiste plata de Yadrán cuando yo era diputado ¿qué fue lo que pasó? en esa época así como es fanática hoy de mi ley ella era fanática de Cavallo y yo había promovido en el congreso muchos de ustedes se deben acordar otros no por razones de edad una interpelación a Cavallo y en esa interpelación puse al descubierto un gran negociado en la Argentina que se llamó la COIMA IBM Banco Nación fue famoso en ese momento pero además no solamente lo denuncié lo denuncié logramos la detención de los coimeros del Banco Nación que eran todos funcionarios de Cavallo logramos la recuperación de ese dinero que estaba en Suiza 30 millones de dólares debe ser la única vez que se recuperó la plata de una COIMA y todo terminó no solamente con estos coimeros presos sino con uno que hasta se suicidó entre comillas apareció ahorcado en los terrenos de la ciudad universitaria ¿qué pasó? Cavallo y sus fanáticos entre los que se encontraba Patricia Wood para tratar de tapar eso esa COIMA fabulosa que alcanzó cientos de millones de dólares dijeron que eso estaba promovido con Jabrán o por Jabrán era el momento que se peleaban Jabrán y Cavallo 20 años después ahora que viene a la Cámara de Diputados y tiene que dar explicaciones sobre todas las barrabasadas que está cometiendo saca esta supuesta denuncia ¿qué voy a hacer? yo tengo muchísimos años casi más de 52 53 años de mi distancia política nunca he tenido una denuncia de estas características por corrupción ni nada que se le parezca y yo no soy Patricia Bulli que ella lleva varias de esas denuncias yo de sus espaldas yo me voy a presentar en tribunales y la voy a denunciar a ella por calumnias por injurias de mismo modo reitero que le voy a hacer una denuncia penal por la amenaza que significó que me dijo y vos tenés cuidadito yo no le tengo miedo a nada he atravesado etapas como muchos de ustedes de dictaduras militares no le voy a tener miedo a estos mamarrachos pero no deja de ser una amenaza muy preocupante de alguien que sabemos que es cultora de la violencia y que encima ahora mi ley le ha dado el monopolio de la violencia estatal así que un dicho van dos denuncias muy bien lo apoyamos y lo queremos a Moró y fíjense siempre tenemos testimonios que son todos dramáticos y esta vez no vamos a escuchar una chica no sé cómo se llama pero posteó esto y es una chica de clase media con conciencia de clase y de origen vale la pena está orgullosa de su papá y de cómo la luchó y la peleó y están muy bien económicamente escuchala la universidad pública en este país es tan valiosa que ni siquiera hace falta terminar una carrera para que te mejore la vida y hoy les voy a contar la historia de mi papá mi papá se crió en una casa donde no había ni baño donde se comía una vez por día donde el pan duro y el mate cocido era moneda corriente es hijo de dos personas que vinieron de Santiago del Estero a provincia de Buenos Aires y de dos personas que no terminaron ni la primaria mi papá labura desde los 14 años arrancó hombreando bolsas de cemento y desde entonces no paró su sueño en la vida era ser pediatra pero sus papás no lo podían bancar en Rosario para estudiar entonces empezó a juntar plata terminó la secundaria tarde y en un momento se pudo ir a Rosario a estudiar laburaba en la oficina de correo se pedaleaba todo Rosario y a la vez estudiaba medicina mi papá no terminó la carrera de medicina en un momento dejó de ser posible estudiar y laburar al mismo tiempo pero sin embargo dentro de la oficina lo ascendieron porque era el único que iba a la facultad no solo se rompía el culo laburando sino que también jugaba al rugby en el club de duendes de Rosario en algún momento le fue tan bien que lo eligieron para jugar con el seleccionado Rosario en Europa estuvo unos años viviendo en Italia viajaba de acá para allá pero bueno en un momento se dio cuenta de que ya no le gustaba que exageraba mucho a su familia y se volvió a mi ciudad para estar con mi mamá y para criarme a mí long story short hoy en día mi papá está fundando su propia empresa y le va muy bien es la persona más dedicada más disciplinada que conozco y la más honesta también mi papá logró romper el patrón generacional de pobreza de su familia y hoy en día tiene dos hijas que pueden estudiar inglés y que pueden estudiar lo que quieren en la facultad eso es posible porque mi viejo era el único en la oficina de correo que estaba estudiando en la facultad y eso fue posible porque mi viejo pudo entrar a la facultad porque era pública porque no tenía un mango la verdad yo no les podría traer el contenido de traducción que les traigo si no fuese por todo el esfuerzo de mi viejo y más que nada por la universidad pública porque no toda la vida es meritocrático créanme mi viejo se rompió el lomo laburando y no haber sido porque esa universidad estaba abierta para gente como él que venía de un barrio recontra pobre todo esto no pasaba no dejemos de defender la educación pública por favor de verdad que es de las pocas herramientas que tiene la gente para romper con esos patrónes de pobreza que orgullo esta chica agradezco a todos los que se sumaron a youtube son muchísimos kernel panic hace recordar soy el top o que destruye el estado argentino desde adentro dios mío los estados más escritosos del mundo donde hay un estado de bienestar maravilloso en la gente es cuando el estado está recontra presente y fíjate los países nórdicos fíjate lo que es Austria fíjate lo que es Francia bueno y Pablo Sempere dice no hay un periodista con dos dedos de frente que le diga que deje de decir disparates somos un 50% más rico que tiene que ver el riesgo país con el PBI bueno es cierto tenés razón vamos a terminar con Juan Marino que ha hecho una exposición frente a Bullrich con un montón de preguntas yo me despido acá y los hermanos los a cuando quieran terminan el programa pero vale la pena que le contesten ¿no? a Juan Marino no le contestó Bullrich pero mira todas las preguntas que ha tenido este diputado piquetero chau hasta mañana primera pregunta a la ministra ministra no sé si usted sabe pero el día de ayer el presidente de esta comisión José Luis Espert hizo una publicación en una red social reclamando al rector de la Universidad de Buenos Aires que llame a la policía para desalojar a los estudiantes que están realizando tomas vigilias asambleas clases públicas en sus distintas facultades esto fue republicado compartido por Javier Milei le pregunto si usted está de acuerdo con esto porque estamos teniendo esta reunión de comisión en un contexto de un gran movimiento universitario que lucha por su propio presupuesto y el planteo del diputado es incitación a cometer un delito porque está planteándole al rector de la UBA que llame a la policía a romper la autonomía universitaria y a reprimir a los estudiantes docentes y no docentes que se manifiestan libremente bueno el diputado ya tiene un pedido de nuestro bloque de remoción de esta cámara por haber pedido cárcel o bala para diputados y para trabajadores del neumático ahora le agrega un ítem más al planteo le pregunto si usted está de acuerdo con esto porque además estas declaraciones estos planteos que aparte son compartidos por el presidente después tienen consecuencias la policía de Santa Cruz entró hoy intentó entrar hoy a la Universidad Nacional de la Patagonia que está tomada en una de sus sedes la policía de la Ciudad de Buenos Aires fue a la Facultad de Psicología a amedrentar a los estudiantes y a filmarlos lo cual está prohibido por la ley de inteligencia porque fueron a llevar adelante tareas de inteligencia sobre una manifestación popular y además tuvimos un grupo de personas que entró a la Universidad de Quilmes y agredió con gas pimienta a los estudiantes que se estaban manifestando entonces esto se tiene que detener basta basta de estas provocaciones estos ataques y le quiero pedir a usted como Ministra de Seguridad que la responsable de las fuerzas federales que se pronuncie en contra de estas declaraciones lo contrario sería muy preocupante la segunda pregunta es si usted se ratifica o rectifica lo que le respondió al Diputado Moró cuando le dijo literalmente al Diputado Moró que tiene que tener cuidado ¿cuidado de qué? no, no, es muy importante ¿usted lo ratifica o lo rectifica? porque si usted lo ratifica constituye una amenaza una amenaza de su parte como Ministra de Seguridad que centraliza a las fuerzas represivas y amedrenta a un diputado para que no ejerza libremente su condición de tal entonces le solicito que usted aclare eso de lo contrario puede tener una denuncia por amenazas en tercer lugar usted sabe que está denunciada penalmente por la agresión de la Prefectura a diputadas y diputados nacionales en la puerta del Congreso de la Nación entonces le queremos preguntar ¿cuál es su posesión con respecto a lo que ocurrió? usted hizo declaraciones muy responsablemente en medio de comunicación diciendo que los diputados estaban llevando adelante acciones infragantes como si estuviesen cometiendo delitos le comento que los diputados y las diputadas estaban parados en una calle que estaba cortada por la fuerza de seguridad que usted centraliza y estaban recibiendo los planteos de manifestantes que vinieron al Congreso a plantearnos que teníamos que votar en contra de la ley y bases es decir que estaban ejerciendo su función como diputados nacionales representantes del pueblo de la nación escuchando un sector del pueblo que se vino a manifestar y la calle la estaba cortando las fuerzas que usted representa y en esa calle cortada por las fuerzas que usted dirige fue que fueron agredidos directamente con gas tóxico a la cara al rostro a la parte superior del cuerpo diputadas y diputadas nacionales por una prefectura que ni siquiera dialogó para poder buscar una solución dialogada consensuada sino que directamente los fue a atropellar y los agredió bueno entonces ¿cuál es su posición sobre eso? queda claro que lo que usted dijo acerca de que estaban llevando adelante algún tipo de delito infragante es falso y por lo tanto preguntarle si tiene la intención de iniciar algún sumario sobre los prefectos que llevaron adelante esa acción o si usted se hace cargo de lo que hicieron los prefectos y bueno por lo tanto también las responsabilidades penales le caben a usted como ministra de seguridad responsable de esas fuerzas cuarta pregunta ¿cuánto de todo este presupuesto está destinado para pagar para financiar la compra del gas químico tóxico que están usando para agredir a los manifestantes en las manifestaciones populares? gracias a la respuesta que nos dio el jefe de gabinete francos en las preguntas que le hicimos en su última locución en la cámara de diputados nos enteramos ya finalmente cuál es la marca del gas que ustedes están utilizando que es tiene un componente tóxico denominado CS que nosotros hicimos una investigación y a nivel internacional no está recomendado su uso para el abordaje de manifestaciones populares porque es dañino para la salud entonces ministra ustedes ¿qué estudio hicieron para saber qué daño genera en la salud la utilización de ese gas tóxico que están utilizando en las manifestaciones y que fue el gas que le tiraron a jubiladas y a jubilados en la puerta de este congreso y fue el mismo gas que le tiraron a una nena de 10 años frente a este congreso entonces esa es la cuarta pregunta quinta pregunta ministra usted dijo control de los piquetes control de los bloqueos en fábricas que lograron que ya no haya más piquetes en la 9 de julio bueno ¿sabe cómo se llama eso? paz de los cementerios porque la indigencia subió al 18% y la pobreza al 53% en el primer semestre entonces los problemas sociales que motivaban la existencia de esos piquetes de esa lucha piquetera no solo no se solucionaron sino que se agravaron y con la persecución con la represión con los amedrentamientos ustedes lograron que no haya más piquetes en la 9 de julio a costa de que crezca brutalmente el hambre al mismo tiempo que dejaron de mandar alimentos a los comedores populares y por eso hay un 18% de indigencia en este país entonces ministra yo le pregunto si usted piensa que efectivamente solucionaron algo con esto o en realidad incluso esas personas que usted dijo que venían de zona sur y que usted afirmaba habría que ver con qué prueba fáctica que no conseguían laburo porque vivían en la zona sur de la provincia de Buenos Aires si usted piensa que ahora están pudiendo conseguir más trabajo porque la desocupación está aumentando yo estuve el lunes pasado en Dow la fábrica del cordón industrial de San Lorenzo de Rosario que cerró la planta 120 despidos y el gobierno nacional no hace nada para defender esos puestos de trabajo de obreras y obreros de alta capacitación muy específica en la industria petroquímica en una fábrica que es la única fábrica que produce ese producto que es un insumo para un montón de otras empresas y otros rubros en la economía nacional ahora eso se va a importar desde Brasil lo cual va a encarecer los insumos de la fabricación de colchones heladeras etcétera etcétera y el gobierno no hace nada entonces no vengan a decir acá que ustedes defienden el derecho de la gente que no tiene laburo a conseguir un trabajo porque la gente se está quedando sin trabajo por responsabilidad de este desgobierno que está generando una depresión económica y después le quiero hacer una pregunta sobre algunos números específicos del presupuesto o sea redondeando presidente ustedes en relación con la gendarmería nacional seguridad en fronteras en el presupuesto de 2023 seguridad en fronteras era mayor que el presupuesto destinado para las operaciones complementarias de seguridad interior ahora esa relación se invirtió y ahora proponen gastar más en seguridad interior de la gendarmería nacional o sea reprimir en las marchas que la seguridad en las fronteras o sea proteger cuidar la frontera de nuestro país le digo el aumento nominal para fronteras 316% el aumento nominal para seguridad interior de la gendarmería 356% o sea aumentan un 40% más las operaciones de la gendarmería en seguridad interior lo cual demuestra que no tienen como prioridad la protección de la frontera sino la tarea de represión interna como la que venimos viendo en todas las manifestaciones populares y por último preguntarle señora ministra si usted está tan preocupada por la seguridad de la provincia de buenos aires si usted está de acuerdo con lo que han hecho de eliminar el fondo de fortalecimiento fiscal que en 2023 implicó 244.322 millones de pesos para seguridad de la provincia de buenos aires que este año ya tendría que hacer a septiembre 518 mil millones y ha sido cero y en el presupuesto 2025 es cero ustedes hicieron un estudio del impacto que eso va a tener en materia de seguridad para la provincia de buenos aires que es la provincia más poblada del país eso nada muchas gracias en caput a diego maradona pasan cosas todo el apoyo sincero de un peronista de un hombre que quiere que la gente coma que la gente sea feliz por eso le mando un beso grande a ver y a ver y a ver y a ver que quiero mucho muchas gracias por compartir el santuario de las madres son unos encuentros muy sentimentales los nuestros la verdad que nos queremos mucho radio caput caput Diego es Diego y bueno son esas personas que son indispensables esas cosas muchas personas que son indispensables ¿querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia las noticias en tu celular mandá un mensaje de whatsapp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia mientras chateas